¡Miren! ¡Otro! ¡Miren! No se nota bien en el techo, ahí en el sillón se nota bien, Uri. ¡Miren! Amiguitos. ¿Qué es ese Urielito con tales? Es una cosa que gira. ¿Y qué hace cuando gira? No. Estás haciendo cagada, Urielito. Y encima tiene cosas. Ahí está en azul, ¿no? Que ahí contra el sillón se ve bien. Un planeta. Ahí está en otro color. Ahí está. Otro color. Ahí lo apagamos, ahí lo prendimos. Ahí está. Ahí está. Este, yo quiero poner... Espera, no, porque no se ve, Urielito H. Ahí está en azul y verde. ¿De qué color te gusta más? Contale. El ala, 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 el ala. ¿Ahora comiamos? El del medio. Ahí se ve bien un planeta. A ver, otro. Ahí. Ese me encanta. Ese es mi favorito. ¿Este? Sí, este es el de la cámara favorito. Miren. No, es que no se ve... Se ve re lindo, pero en la cámara no se ve, Uri. Contra el sillón. Apoyalo ahí. Ahí te pongo, mirá. Ahí está. Veremos si gasta mucha pila. O lo conectamos directamente, ¿no? Con el cargador. Ahí está en verde. Ahí se te ve tu hueso. A ver yo. Pará, ahí está. Ahí se ve bien. Ahí se puede ver. Ahí gira, ahí se ve un planeta. Contra el techo se ve mejor. Pero no sale en la cámara. ¿Te sabes los planetas vos? Uriel. ¿Qué? ¿Sabés los planetas? Sí. A ver, nombrale algunos a los amiguitos de YouTube. Júpiter, Saturno. ¿Cuál más? También el coso, la Tierra. La luna. ¿Tiene luz? Sí. ¿Tiene luz propia? No, no, el sol la alumbra. Claro. La luna es un satélite. Sí, miren. Pará, porque no la estás dejando. Ahí se puede quedar fijo. Oh, miren. Miren esto. Ese me encanta. Este está re lindo. A ver, este. Uno que me encanta a mí. Este. Este me encanta a mí. A mí me encanta ese. Hay un montón de combinaciones. Este está hermoso, mira. No, a mí me encanta otro. Ese, mirá, mirá, mirá. Ahí se ve. Se turnó. Mami. Pará. No, yo quiero. Yo quiero. No, yo tengo que comprar uno para mí. Este es para mí. Cuando tenga mi pieza, amiguitos de YouTube. No le dejen like. No le dejen like. Sí, déjalo. Déjense en el comentario que a cámara le regalen uno para su cumpleaños. Guau. Ese me encanta. Ahí, mirá. Se ve como una... Saturno. Como una galaxia. ¿Y acá? Ahí está. Por ahí, quieto, quieto, quieto. Mirá. La tierra. La luna. Ahí la dejó inquieto. Quieto. Tiene una tapa para que sea velador. Y se ilumina solamente. Espejito, espejito. Está muy bueno. Se le saca. Y pasa a ser un proyector. ¿Puedo decirle una cosa amiguitos de YouTube? Sí, decirle a los amiguitos de YouTube. Se pueden cambiar. Se pueden crear. No, lo sacudas mucho, amiguitos de YouTube. ¡Ay, ese! Ese me encanta. Ese es hermoso. Es la combinación perfecta. Y miren este, que me encanta a mí. Este no es este. Está re lindo. Este. Espera, espera. Hay uno que... Este es el mío favorito. Hay uno que es de lunas. Está muy bueno. Esperen, amiguitos. No, yo sé. Ahí está. Yo sé con mi olor. Yo quiero uno. Urielito, ¿vas a hacer un sorteo para tus amiguitos de YouTube con uno? Ese está re lindo. Este. Poné para que gire. Este es mi favorito. Está muy bueno este. Este es mi favorito. Se cruzan los planetas, ¿no? Sí. Miren, ahí está Júpiter. Es que no se nota, Briolito, cuando lo... No se ve como se ve acá. Contra la pared de silloncitos. No, se mueve la lámpara. Mirá ese. Queda hermoso. Ahí. Se prende fuego, el universo. El sol. ¿Es un planeta o una estrella, Aurel? Eh... Un... Una... ¿Qué? No te escucho. ¿Qué? ¿No te escuché? ¿Qué es para vos qué? Me parece que es un sol. Eh, sí, sí, el sol. Un planeta. Un planeta, no. Es una estrella. Ah. Una estrella como esta. Claro. Es la más grande y más cerca de la Tierra. Miren, ahí está mi mano. Ah, que si la corres un cachito se ve y se... Mira qué copado que está. Uy. A ver. Yo quiero que se vean las lunas. Está buenísimo. Vamos a dormir toda la noche contándose estrellas, ¿no, Uri? Sí. ¿Te gustó el regalo del día del niño? Sí. Hágalo. Conta a vida. Santino, a tu primo, que le regalamos. Conta. Oh, está recopada ahí. Lástima que no se ve con la cámara. A ver. No, en azul tampoco. Ahí se ve un poco con ese color, Uri. Pero no se ve tan bien. ¿Qué es lo que se ve acá? Sería un planeta gigantesco. Uy, ahí. La Tierra es gigante. ¿La viste? Claro. Es porque para donde vos lo muevas va a proyectar la imagen. Es un proyector. Mirá, ¿no ves? Ahí se ve en el sillón. Mirá. Mirá. Ahí, mirá. Al lado de mamá. Oh. Se cortó la luz. Esperemos que no se quede sin pilas rápido. Mirá. Ahí se ve. Mirá. Pará. Pará. No lo inclines tanto que se puede caer. Este sí. Este sí me gusta. Pero en el sillón, amor. Para que... Mirá. Vení. Sentate arriba mío y vas a ver cómo ven los amiguitos de YouTube. Pará. A ver. A ver. Ahí está. Mirá. ¿No ves que desde el celular se ve lo que está contra el sillón? ¿Por qué? ¿Por qué? Miren. Miren. No se ve. Porque lo estás proyectando contra la pared. Miren. Tiene que ser contra... Ahí está la tierra. Yo quiero. No, pero no estás proyectando. Pará. No quiero. No entiendes. No estás proyectando. No se ve. Pará. Oh. No gira. No gira. Hicimos cagada. Che. Diez minutos va durando. Ahí está. Ahí está girando. ¿Lo ves? Mirá, Uri. Tiene que estar sobre una... Tiene que proyectar contra una base blanca para que se vea bien. Mirá. ¿No ves que ahí se ve? Eh. Eh. Espera, espera. Bueno, che. Está muy largo. Tus amiguitos se van a aburrir. Wow. Ese se ve hermoso. La tarea no se ve. Miren esto. Te voy a mostrar. Ah. Miren. Ahí está. Ponerlo. A ver. No, pero si lo pones andando se rompe. Me parece. A ver. Claro, proyecta solamente ahí. Proyecta contra la imagen y es una lámpara. Lo sacás y es un proyector. Estaría bueno para pasar películas. Miren. Wow. Otro. Siguiente. Siguiente color. Falta el verde. Oh, la apagó. Verde. Todos los colores. Verde, azul, rojo. Se lo apagó. Ahí está. Ahí está el rojo. El rojo es hermoso. Miren. Si le ponemos la tapa. Si ponemos la tapa, es una lámpara roja. Oh, la voy viendo. Y miren. Wow. Se ve re chulo. Parece que tenés estrellas en tus manos. Y ahí. Bueno, despedite a los amiguitos. Dale, porque por el lado. Chau. Vamos a dormir contando estrellas. Chau a todos. Chau. Dejen comentarios para que Uriel le regale a cámara una igual. Yo te voy a regalar uno más gigante que este. Ah, bueno. Quedo grabado, amiguitos.